¿Tú recuerdas un tema que hiciste para la UNICEF? Bueno, todo un evento sucedió, todo un recuerdo... Primero fue, ese tema lo escribí porque un amigo mío que se llama Luigi Lazareno, un gran compositor... Como no, saludos a Luigi Lazareno. Un día me invitó a participar en un festival, y la verdad es que yo ya de festivales, con todo el respeto que me merece el OTI, que creo que fue uno de los eventos de la historia más importante. Es que es muy importante. ¿Cómo no? Te lo juro, para mí es la mamá de todos los eventos musicales que ha habido en este país. ¿Cuánto salimos de ahí, mi querido Gil? Bueno, yo ya estaba desde antes. Está bien, tú ya eres un frigol con todo. No, 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 me refiero que yo no formé parte del OTI como... O mejor dicho, el OTI no fue mi entrada al medio. Por eso digo que no, hombre. Pero sí fue muy importante en mi carrera, igual que en la de muchos queridos amigos. Y un saludo para don Raúl, que para mí en lo particular sí fue un gran hacedor de gente. ¿Cómo no? Bueno, pero hablando de los festivales, de este, del Festival Ranchero, de otros festivales, yo creo que ya el ciclo había terminado para mí. Yo ya no quería concursar, no quería participar en festivales. Y cuando me dijo Luigi que quería un tema para participar, pues la verdad es que yo no quería. Pero me enseñó una grabación de la voz de un niñito que, la verdad, canta. Y me imagino que todavía, porque hace muchos años que no lo veo, este, Juan Fidel de Jesús me enseñó cómo cantaba y canta como Los Ángeles. O por lo menos en ese momento, porque su voz era muy delgadita, era un chavito, tenía 11 años, cantaba lindísimo. Entonces, yo, una canción que había escrito para un gato que salía en el canal 5, que decían GZ, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Había escrito una canción para él, pero casi promocionando el programa, etcétera. La readapté, agarré cosas del principito, agarré cosas de Cricri, no robándomela, sino haciendo alusiones a ellos. Son los cantivos que se mueven varias piezas. Sí, son mis maestros. Y readapté esa canción por la voz de este niño. Y le di la canción que se llama Los Niños del Mundo y Yo, y que la verdad es preciosa y la cantó hermosísima. Él, pues quiero que sepas, mi querido Gil Rivera, que ese niño que te cantara la canción hace tanto tiempo y que te estremeció cuando lo escuchaste, ahora es un joven con un talento excepcional, vive aquí en Aguascalientes y te viene a saludar y te vino a ver, bueno, te vino a sentir, a ver con el alma. Y está con nosotros aquí nuestro querido Chuito. Ven para acá, Chuito. Vente para acá, Chuito, es al piano, mira. Vente para acá, mira quién está aquí. Pues nada más y nada menos que el queridísimo maestro, y la verdad, con un honor de saludarlo, el maestro Gil Rivera, hombre, chico, que un honor para mí este. Pues el tiempo no pasa en balde, maestro Gil. La verdad, un honor, pues este. ¿Quién le puedo decir? Ya, 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 ya. Pero no tanto, hombre. Mire usted, no se hace nada. No, no, yo ya dije que lo que pasa es que en la casa de ustedes tengo el retrato de Dorian Gil. Por eso es que yo me mantengo bien. No, la verdad, un gustazo. Cuando yo supe que venía, que el señor Mario le había invitado, pues lógicamente me apunté, le dije, por favor, deme un lugarcito para saludarlo. Para saludarlo. A ver, vamos a recordar, tenemos un videoclip de esos momentos cuando Raúl Velasco recuerda ese momento tan importante. Vamos a recordar esto. Y mientras, será posible que te acuerdes de esa canción, mi querido Chuito. Ay, qué carajo, es tanto tiempo, pero vamos a tratar de recordarlo. Y si no, aquí el compositor, el buen compositor, que le agradezco mucho que nos haya brindado el tema, porque pues afortunadamente triunfamos. Porque el triunfo también es de él, ¿verdad? Lógicamente, y pues bueno, si no, aquí el compositor nos recuerda algo, ¿verdad? Pues vente, 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 vamos a acercarte aquí al piano. Perfecto, aquí lo tienes. Mientras, vamos a correr el video de este tema, de este momento en el que Chuito, bueno, en ese tiempo, ¿cuál es? Un enorme. Logra el primer lugar, ¿cierto? Primero, primer lugar del Festival Nacional Fantasía Musical se llamó. Así es. Participaron extraordinarios artistas que han llegado a muchos lados muy, muy alto. Y bueno, yo tuve la fortuna de que este niño me cantara y yo creo que después de oírlo cantar, ya se acabó todo porque, pues ganamos. Y el siguiente año, la canción fue seleccionada para representar a México en la Haya, en Holanda, en el Festival Mundial de la UNICEF. Y tuvimos la suerte de ganar para México el primer lugar también. ¿Qué te parece? Vamos a ver ese video, vamos a ver ese video, a ver qué tal. Sigo continuando y muchísimas gracias por este primer lugar. Muchísimas gracias. Pues, aquí él es el compositor y él es un talentosísimo compositor que ha hecho una canción muy bella que llama nuevamente a la unión, al amor, a los sentimientos profundos del hombre. Y creo que además, pues por ser el ganador del primer lugar, bien vale la pena que repita ese tema que lo llevó a ganar el primer lugar de Fantasía Musical. Juan Fidel de Jesús, pues ahora nos vas a repetir ese tema joven, Juan Fidel, ya esta barba tiene. Ya, verdad, poquito ya. Pero sigues cantando y sigues entonando esa maravilla de joya de Gil Rivera. A ver, Chuito, recuérdanos cuando cantaste eso. Los niños del mundo y yo creeremos en el amor. Si damos gracias a Dios, cuidando lo que nos dio, yo pienso que el mundo nació sin problemas, el hombre es la causa de todas sus penas. Y a este planeta y a este planeta hay que amar, no deberás, la hermana mayor, la tierra. Los niños del mundo y yo creemos en el amor. Si damos gracias a Dios, cuidando lo que nos dio, un día en la fuente cantaba un chorrito, saltando de gusto mojaba un grillito. La vida nos corre por venas y ríos. Es húmedo amor divino. Los niños del mundo y yo creemos en el amor. Si damos gracias a Dios, cuidando lo que nos dio, Se queja un amigo que es un burrioncito. Se queja del humo, temblando de frío. Y creo podemos no hacer desperdicio. Y creo podemos volvernos amigos. El único mundo que puede cubrirnos, el mundo en el que vivimos. Los niños del mundo y yo creemos en el amor. Venga maestro. Si damos gracias a Dios, cuidando lo que nos dio, los niños del mundo y yo creemos en el amor. Si damos gracias a Dios, cuidando lo que nos dio. Si damos gracias a Dios, cuidando lo que nos dio, los niños del mundo y yo creemos en el amor. Digo... O sea, olvídese, ¿cierto? Quédate, quédate porque quiero que vamos a despedir este bloque porque nos vamos a un corte.